Voy a intentar, ya que vamos a dar un salto conceptual de las palabras a las imágenes, pues resumir a través de ciertas imágenes, sin detenerme en otras cuestiones que nos llevarían mucho más tiempo, en realidad la reflexión sobre el periodo que aborda el coloquio, que es los gobiernos de Felipe González, entre el 82 y el 86. Pero una imagen tiene siempre, y utilizo desde el principio la propia imagen que ha servido de presentación del coloquio, que es esta fotografía de un fotógrafo muy importante en la transición, Chema Conesa, justamente tomada la noche del 28 de octubre de 1982, que significaba el triunfo apabullante del Partido Socialista, con 202 diputados, y poco después de aparecer Alfonso Guerra en aquella comparecencia famosa, donde dijo 202 y el siguiente 105, pues las masas, digamos, se echaron a la calle, y esta instantánea es un poco expresión de la época, pero que también nos va a servir para la idea que quería transmitirles sobre qué uso podemos hacer de las imágenes en el momento de abordar un periodo como el que planteamos en esta ocasión. Bien, a la hora de ceñirnos al periodo que tenemos, la virtualidad que tiene la imagen es que desborda esos márgenes. Una imagen es, ayer lo mencionaba Alfonso en su intervención, es espacio, porque encierra la realidad en las dos dimensiones, alto y ancho, y está seleccionando la información en el momento en que hace ese concepto espacial, es tiempo, porque una imagen está inscrita en el tiempo, es un instante detenido en un momento, 1982, que sin embargo se ve a través del tiempo en diferentes realidades y en diferentes futuros. Por tanto, espacio, tiempo, pero también la imagen es memoria. En toda imagen hay un componente de memoria, de pasado, que encierra una interpretación un tanto compleja de lo que estamos viendo. Y al mismo tiempo que hay espacio, tiempo y memoria, en toda imagen hay futuro. ¿Por qué? Porque se contempla siempre en otras ocasiones. Ese efecto tan interesante de una fotografía de ser contemplada en distintos momentos. Nos pasa hasta con las fotografías personales. Tenemos las fotografías en el álbum de casa, las metemos en un cajón, y cuando abrimos ese cajón varios años después la vemos distinta de como la vimos en el momento en que la obtuvimos. Pero si pasan otros quince años la volvemos a ver distinta. Entonces, ese efecto cajón de abrir y cerrar la imagen y contemplarla en distintos momentos quiere decir que además de espacio, tiempo y memoria, la fotografía tiene distintos futuros que a veces son pasados luego. O sea, no es tan complejo como parece cuando empecemos a ver casos concretos y verán enseguida lo que les quiero decir. En cualquier caso, ya solo esta primera imagen nos dice muchísimas cosas. No solo porque cómo iba vestida la gente, qué aspecto tenía, quiénes eran quienes apoyaban esa victoria del Partido Socialista. Hoy probablemente sería muy difícil ver a una jovencita de 17 o 18 años con una rosa en la mano proclamando la victoria del Partido Socialista. Probablemente lo veíamos en otras formaciones políticas, a esos jovencitos. Pero, sin embargo, luego también la imagen, una instantánea como esta puede tener sorpresas. Es curioso que se nos haya metido en la fotografía un anuncio banco de Europa. Parece, evidentemente, premonitorio de lo que va a venir. ¿Por qué Banco de Europa y no otra cosa? Bueno, pues nosotros tomamos esa información y la estamos interpretando. ¿Por qué? Porque hay todo un sinfín de interpretaciones. Me he detenido un poco más en esto, pero mi intención es ver, a través de un recorrido fotográfico rápido, porque además tenemos poco tiempo, lo que me interesa es que veamos muchas instantáneas, tanto de ese tiempo como posteriores y anteriores, para que nos hagamos una idea de lo que ha planteado Lola aquí hace un rato, de lo que se planteó ayer reiteradamente, de que en realidad el periodo socialista está determinado por el pasado y condicionado por un futuro posterior que ya ha pasado y desde el que nosotros le vemos. Entonces, es curioso que cuando nos acercamos a cualquier periodo histórico, y sobre todo en España, siempre hay un afán por romper, por marcar, por decir que esto se acabó, por la ruptura hasta entre los intelectuales, acabar con el franquismo, no sé qué, no sé cuánto, y luego en el fondo nos damos cuenta que todo es una continuidad, que no hay posibilidad de romper porque el pasado está incorporado a nuestras circunstancias, y eso en la imagen se aprecia especialmente. Bien, vamos a hacer primero un salto de espacio. Estamos viendo aquí un lado del escenario y el otro lado es este. Lo que están jaleando esas masas son que Felipe y Guerra se asoman a la ventana famosa del Palace y, por tanto, está estableciéndose ya una relación entre las dos imágenes que nos anuncia, además, el principio de algo, que es el principio de un mandato larguísimo del Partido Socialista durante 14 años. Quiero decir larguísimo no peyorativamente, sino sorpresivamente, porque ¿quién dura hoy en el Gobierno o en el poder 14 años en ningún sitio del mundo? Entre otras cosas porque allá hay hasta autolimitaciones de mandato y cuando no las hay, a no ser una dictadura, pues no hay posibilidad de proyectar tanto. Pero, además, la fotografía nos da otro concepto. Ayer sacó Alfonso esta misma foto, pero con una protagonista curiosa que podría darnos mucho más de sí al lado, que no sé si pasó desapercibida, seguro que a Alejandro no le pasó desapercibido, pero podía darnos mucho más juego. Pero no me voy a centrar en esas cosas. Ahora voy a plantear la cuestión desde donde lo estoy haciendo. Vamos a dar ahora, además de espacio, ver un lado y otro del escenario, vamos a dar ahora el segundo salto en el tiempo. Y vemos que este es el principio y este es el final. Felipe González, dos días antes de abandonar el Palacio de la Moncloa, un periodista del país le hizo una entrevista y la foto que encabezaba esa entrevista era, curiosamente, le pidió que se asomara a la ventana y se pusiera… Y quedó así como algo nostálgico de mirar hacia afuera cuando ya termina el periodo y estamos viendo el principio y el final. Bueno, pues entre ese principio de la ventana del Palacio y el final de la ventana de la Moncloa está encerrado toda esa continuidad de espacio, tiempo, memoria y futuro. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el periodo socialista está determinado por el franquismo, por el fin del franquismo. No solo porque solo hacía siete años que se había muerto Franco cuando llegaron al poder, sino porque, también se ha dicho para la literatura, el franquismo está muy presente. Pero es curioso, un franquismo que no hay que ver como algo que supone una losa o una rémora o algo de lo que tenemos que librarnos, sino una presencia viva y activa en la sociedad española. Porque, sobre todo en los años sesenta, en ese proceso de modernización tan intenso de los años sesenta, la sociedad española empezó a cambiar de la mano de grandes medios de comunicación la llegada de la televisión en el cincuenta y seis y empezar a tener comportamientos desde el punto de vista económico y social muy parecidos al resto de los países de su entorno. Este es el famoso Ibañez Serrador, creador de algunos de los programas fundamentales de televisión española en toda su historia. Eso crea fenómenos el festival de Eurovisión que reunía a miles de personas. Todo esto es pleno franquismo. Por supuesto, el fútbol, el tirón mediático del fútbol en esos años. Bueno, en cualquier caso, esto, cuando se pone fila al franquismo, España no es la sociedad nacida de la posguerra con el general del abrigo de zorro y que impone su ley a todos, sino es otra cosa. Es el mismo franquismo, el régimen es el mismo, pero la sociedad es distinta. Por tanto, no es extraño que en el funeral de Franco aparecieran imágenes como esta, que es una mujer con los brazos en cruz rogando por el alma del caudillo y ofreciéndole todo su homenaje, igual que las colas inmensas, que esto es una imagen obtenida de esas colas, las colas inmensas para visitar su capilla ardiente. Es decir, no nos olvidemos de eso, porque todo eso está luego en el desarrollo del poder socialista. Cuando el rey toma posesión dos días después del entierro de Franco, ¿hay una especie de ruptura? Pues no, hay una continuidad. Y dentro de ese franquismo sociológico está Felipe González. Lo concreto en su persona, pero está todo el grupo, todo el grueso del Partido Socialista que viene a gobernar España a partir del año 82. Felipe González encarna, como casi todos los que colaboraron en ese gobierno, una generación que vivió su juventud en el franquismo, que hizo la mili como Felipe González, hizo milicias universitarias, como muchos de los miembros del gobierno de Felipe González. Por cierto, la hizo en Cáceres. Y esa es una foto de Cáceres. Es decir, jóvenes que pertenecieron y se socializaron durante el franquismo. El clan de la tortilla, esa foto famosa de las afueras de Sevilla en una reunión clandestina de los dirigentes luego del Partido Socialista. Aquí vemos algunos de los más significados líderes del Partido Socialista en su época de esplendor. Felipe González pelando una naranja, Luis Yañez mirando para acá, hablábamos ayer de él, Manuel Chávez ahí al lado de Yañez, Carmen Romero pelando otra naranja, Alfonso Guerra al lado de Carmen Romero, y alguno más que seguro Alejandro, Carmen Hermosín también me parece que está ahí. No sé si Amparo Rubiales creo que también está ahí. Bueno, en fin, Alejandro me diría más nombres seguro de los que yo me conozco. En cualquier caso, las fotos primeras que tenemos de Felipe en su compromiso político son curiosamente fotos borrosas, escasas de luz, porque esto es en Suresnes, o luego en otros actos, como este, un acto semiclandestino ya en España, con este Nicolás Sartorio, y con este otro de comisiones obreras, Julián Ariza. Bien, pues, este tipo de imágenes son las que podemos rescatar de esa época, cuando curiosamente se está saliendo del franquismo, pero la oposición, lo que representa al Partido Socialista, está todavía en penumbra, en la bruma, hasta que con la legalización del partido y los primeros años de la democracia aparece esta otra imagen, esta otra imagen que ya es un Felipe distinto y que ya está marcando la pauta de lo que llevará al triunfo del 82. Esta ya es la imagen de Felipe casi tomando, digamos, el predominio, el dominio total de su partido. Esto es justamente una pausa de ese primer congreso de la no ilegal, sino alegal. Es decir, un congreso que se celebró cuando el partido no era legal en España, pero que todo el mundo sabía que se estaba celebrando en un hotel de Madrid, y Felipe González, en un descanso de ese congreso, junto a su mujer, tomando una foto por un periodista del país, igual, libremente, sin ninguna corta pisa. Se estaba gestando ese líder que congregaba a grandes masas y que empezaba a aparecer públicamente porque respondía a una sociedad que estaba conformada fundamentalmente por jóvenes y donde los jóvenes eran fundamentalmente de izquierdas. Esto sería también difícil hoy transportarlo a la España actual porque sociológicamente hemos evolucionado mucho. Entonces, eran jóvenes con inquietudes políticas o eran luchadores de la época republicana, pero la imagen de unos y otros es muy distinta. Esa foto anterior es muy distinta de la foto actual. ¿Por qué? Porque la primera era de jóvenes socialistas y la segunda, esta es la reunión del Partido Comunista en la Casa de Campos. Ahí hay algunos históricos, el García Salve, me parece, está ahí, del Partido Comunista. Es decir, la estética cambia y también está indicando todo lo que va a pasar después. El jovencito del puño, otra imagen famosa de esa época, también expresa lo que viene, lo nuevo, frente a lo que evidentemente es pasado, a pesar del entierro de los abogados de Atocha, a pesar del ejemplo de organización y de contención que el Partido Comunista dio en este funeral, realmente estamos viendo otra imagen distinta. Estamos recuperando el pasado, pero el pasado es lo viejo, lo caduco. Esto es una imagen de un topo. ¿Recordáis aquellas noticias de los topos cuando en los años 76, 77 empezaron a salir de sus casas algunos que habían estado encerrados los 40 años? Bueno, pues esto es un topo de la Sierra de Madrid, un antiguo alcalde de un pueblo de la Sierra de Madrid que salió a la luz, pero que representa claramente el pasado. Y los que representan el pasado se meten, lo hablábamos el otro día, en la dinámica nueva, y Tierno es un maestro en esto, para concentrarse en lo que viene, en el futuro. Tierno es en los premios estos a Susana Estrada, en el momento del famoso destape, o esta otra, que Tierno no se paraba por nada, estaba dispuesto a todo para dar esa imagen que luego es lo que le generó ese halo de alcalde popular y todo eso que se manifestó en su entierro años después. Igual, los jóvenes estaban representados por los cantautores, o de un u otro tipo, Triana, este rock andaluz, o este concepto nuevo, y también por la liberalización de las costumbres. Todo esto, o bien inmediatamente antes, o bien inmediatamente después, una manifestación de gays, es esto, en Barcelona, o pidiendo la vasectomía y el aborto libre, en otro, y la anterior era todavía durante la vida de Franco, en el año 75, la anterior, y esta es un poco posterior, es decir, son imágenes que nos muestran un poco el contexto. Y algo muy importante, la he traído, aunque es una época un tanto posterior, es justamente la noche del 23F, pero lo que quería mostrar era algo muy singular de la transición, que también lo ha dicho Lola, la lectura, el volcarse sobre los periódicos, los libros, la cultura libresca, que es la que da pauta y cauce a la transición en esos años, y que luego desaparece con el aluvión mediático y la llegada de la sociedad digital. Hoy esto sería inconcebible. Ante un acontecimiento cualquiera, todos sacarían la tablet, y, bueno, la habrían sacado antes del acontecimiento, estarían jugando algún jueguecito o mandando un Twitter, pero un tweet o un mensaje de WhatsApp. Es decir, inconcebible, mientras que, como decía Umbral, también se citó aquí ayer, llevar el país debajo del brazo era un signo de identidad en aquellos años primeros. Bueno, pero curiosamente también esa sociedad del momento, con todos esos símbolos de modernidad, es también una sociedad que apela a lo tradicional. Y en aquel momento, y eso, por ejemplo, se plasmó con el tiempo en Andalucía, con el PSOE, ¿no?, la apuesta por el mundo rural. Esto es curioso, porque se olvida en los análisis que se hace de la época socialista la persistencia de determinados valores del pasado tradicionales, y cómo influyeron, no solo por lo que se dijo ya ayer aquí, Alejandro lo remarcaba muy bien, creo, el tema del peso del voto rural en nuestro sistema electoral, que es apabullante. O sea, las provincias del interior son las que deciden los gobiernos, ¿no? Y eso lo hizo UCD, pensando que le iba a beneficiar a él, y luego, con el tiempo, benefició también al PSOE. En determinados contextos, por ejemplo, Andalucía y Extremadura, está clarísimo que le beneficia mucho. Bueno, pues este ruralismo, en el fondo, forma parte, yo se lo comentaba a algunos compañeros con motivo de, cuando empezábamos el coloquio, del descubrimiento de un libro reciente, La España vacía, se llama, de Sergio del Molino, que habla mucho de la persistencia de los valores rurales en esta España tan urbanizada y aparentemente tan moderna. ¿Por qué? Porque las ciudades, las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos de España son fruto de la concentración de campesinos, de las riadas de campesinos, Móstoles, Alcorcón, Hospitales de Llobregat, lo que queráis, el Bilbao, esto, o Valencia. Y esa persistencia se nota incluso en estos años de gobierno, de los primeros años del gobierno socialista, cuando Lola hacía el repaso de los nuevos autores, los nuevos autores de esta época, hacía referencia a la tradición republicana y a los que venían del 27, bien se hubieran exiliado o no, pero los nuevos, si os fijáis, y esta idea me la dio la lectura de este libro que os mencionaba, los nuevos son todos, apuestan todos por el mundo rural. Julio Llamazares, La lluvia amarilla, un libro que reivindica la existencia, precioso, un libro precioso, pero que habla de un pueblo que queda enterrado por un pantano de Franco y la desaparición. Muñoz Molina, pues crea todo un universo rural en su mágina, que es su pueblo natal, y en la serranía de Segura y Cazorla, ¿no? O sea, más claro. Pero es que no solo en la literatura, en el cine. En el cine, ¿cuáles son los éxitos de los años 80 en España? El bosque animado, la película que más recaudó en toda la década de los 80. Luego hay otra curiosa, amanece que no es poco, que aunque sea una película muy rompedora y que le sigue gustando a los jóvenes, curiosamente, yo lo digo por el contacto que tiene, se desarrolla en un pueblecito, recordáis, que se filma en un pueblecito, creo que de Albacete, me parece que es. Bueno, en fin, hasta la televisión. ¿Cuál es el programa de la televisión con más seguidores en los años 80? Un país en la mochila, de la bordeta. El aragonés que coge y que luego está tan parodiado posteriormente, y que va descubriendo las tierras abandonadas de España y todas esas cosas. Es decir, que ahí hay un fuerte componente rural en todo eso. Luego hay esas visiones que nos traen la modernidad, pero nos traen lo clásico. Marcelino Camacho con su jersey de lana tejido a mano por su mujer para enviárselas a la cárcel que no pasara frío en un día como esto que estamos sufriendo aquí. Los intelectuales que vuelven a dar clases a Aranguren una vez restituidos en sus cátedras pues representan ya otro contexto. Entonces, convive la modernidad, la vuelta del Guernica de nuevo con la tradición. Os traigo estas imágenes, la recuperación de la memoria republicana, un mítin del Partido Socialista del año 76 con Nuria Sper la que está hablando y no sé si reconocéis a la otra que es una representante típica del cine franquista de los años 40 Aurora Bautista Agustina de Aragón Locura de Amor la protagonista de todas esas películas y sin embargo que está ahí reivindicando junto a un cartel de Lorca. De nuevo esa continuidad, esa mezcolanza que no podemos hacer compartimentos estancos porque bueno otro tipo de reivindicaciones la regionalista que además se mezclan viéndolas con esta imagen que yo decía de jugar con la memoria y con el futuro se ve ahora esta foto Amnistía Pellio Lars que es una forma de reivindicar a ese grupo y ahora eso sería inconcebible en Cataluña es decir no harían una reivindicación del Joglar pero vamos ni bien los actores mostrando públicamente su adscripción política y luego los pactos de la Moncloa donde hasta la estética se observa se observa que el futuro que es el pasado porque el pasado no es solo Fraga es también Carrillo ¿lo veis? y el futuro es claramente Felipe González por su juventud por su... ¿eh? Sí, reventó sí, el que mencionabas ayer el embajador el embajador en París sí, está justamente detrás de Felipe González Joan Reventó bien los encuentros entre Carrillo y González o este que es creo el más simbólico que representa la transición en sí que lo hemos utilizado reiteradamente para expresar cuál es realmente el espíritu de reconciliación de la transición en esos años ¿no? bueno es que en este contexto la complicidad que surge enseguida entre los dos líderes expresa ese pacto que luego se desarrolló y ahí ya empieza la legalidad y las campañas electorales y esta imagen de Felipe González que no es la del 82 sino la del 77 79 ¿eh? los primeros carteles electorales de Felipe González ¿no? bueno aquí lo tenéis en un mitin justamente con el mismo cartel en las primeras campañas ¿no? bueno luego viene el proceso esto es una variante de esa foto que nos mostró ayer Alfonso esta de Marisa Flores que expresa mejor esa soledad de Suárez en el proceso crítico que conduce al 82 este es el famoso incidente en el Parlamento Vasco cuando interrumpen el discurso del Rey y luego el golpe de Estado todo esto fue descrito ayer y la posterior reunión de todos los líderes políticos una vez solucionado el golpe en el sentido de que había fracasado significa la puesta en marcha de un nuevo proceso que es curioso a veces las imágenes nos dicen más que sesudos análisis histórico porque el día de la reunión de todos los líderes políticos con el Rey al día siguiente de haber fracasado el golpe esta foto es del día 24 de febrero del año 81 es muy expresiva fijaos bien que todas las miradas confluyen sobre una persona que es a la única a la que no se le ve la cara y que es realmente el futuro que es Felipe González es decir el Rey Calvo Sotelo Roca Carrillo Suárez Landinino de la Villa Fraga y Arzallus están mirando a Felipe González y esta foto es casual pero es representativa de lo que significa bueno cuando llega el 82 este ya si es el cartel del 82 esa mirada y el cielo y todo eso no sé no sé si Alejandro podría hablarnos de las estrategias falta la música tarín tiro bueno el triunfo muy interesante este tipo de imágenes muy expresivas porque en el año 82 que aparezca una bandera de España estos déficits históricos que solemos tener en torno a estos símbolos lo decíamos ayer hasta con el taxista a mí me gratificó que un taxista un hombre de veintitantos años dijera que es una tontería que España tenga esos traumas con la bandera y me gratificó porque bueno ya está bien con veinte años haberse librado ya de eso pero que apareciera la bandera de España con las siglas aunque fuera a mano del PSOE era muy expresivo del tiempo que vivía la rueda de prensa posterior a los resultados electorales y el primer comité central del Partido Comunista después de las elecciones del 82 he traído esta foto para expresar lo que significó el triunfo del Partido Comunista significó el arrasamiento del Partido Comunista no solo porque Dolores Ibarrui representa el pasado sino que está sola la han dejado sola en un receso de la reunión y claro doscientos dos frente a cuatro diputados que son los que sacó el Partido Comunista en las elecciones del 82 la jura de Felipe González y lo que representa lo nuevo que se representa aquí el gobierno es verdad que el tiempo matiza esas novedades y esas nuevas imágenes hoy esto nos parece una cosa antigua en la estética de los trajes en las barbas de algunos y sobre todo en una cosa en que era un gobierno solo de hombres esto sería ya inconcebible en la España actual cuando han pasado unos años pero y sin embargo aquello era una modernidad que ministros tuvieran barba ahí tenéis la barba de Solana la barba de Nacís Serra la de Almunia bueno pues era una cosa novedosa sí todos tienen corbata eso sí es verdad luego vamos a ver una cosa porque vamos a terminar con la actualidad y vamos a ver también ese cambio de estética en ese sentido las primeras sesiones del Parlamento ya como gobierno veis esa estética es muy importante darnos cuenta de cómo el tiempo trata y la memoria y el futuro todos esos conceptos que desarrollaba al principio para darnos cuenta muy importante los primeros actos de este gobierno y podríamos pasar por los conceptos fundamentales que se desarrollaron ayer pero en vez de recordarlos y sistematizarlos lo que vamos a ir haciendo es poniéndolos de manifiesto a través de imágenes por ejemplo el problema militar ya se dijo aquí ayer el problema militar pues de forma callada de forma aparentemente neutra pues se puso fin al histórico problema militar en España aquello de que no hay que hablar lo de hazaña ¿no? pues se puso fin calladamente pero cuidado el primer acto que celebra Felipe González de enjundia es la visita a la división acorazada brunete la división acorazada brunete es como sabemos el corazón del golpe del 23F ¿no? y con su ministro de defensa hace o unos meses después Alfonso Guerra con el rey también a la misma unidad ¿no? bien esa modernización se manifiesta claramente con la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas las mujeres guardias que es lo que mejor expresa ese proceso de modernización ¿no? bien nuestra integración en Europa el segundo salto en realidad estamos pasando por todos los rasgos que ayer Rafael Quiroza sistematizó primero la apabullante presencia del líder hemos pasado claramente por lo que se llamó el felipismo ¿no? no por no gratuitamente se llamó el felipismo ahora estamos pasando por el proceso de modernización y es cierto hay un empeño en la modernización de España en su apertura al exterior ¿eh? veis no solo hacia el occidente sino las visitas famosas a Rusia ¿eh? al bloque del este que bueno no sé si Alejandro participaría en alguna ya lo sé ya lo sé pero es que no he encontrado una del gobierno pero las hubo las hubo del gobierno y me acuerdo también aquel seminario famoso de guerra sobre la transición como comparación de la transición en esto bueno pero pero muy importante también la relación y esto todo el mundo saca punta a las imágenes en interpretaciones retrospectivas y por eso esto también tenemos que tenerlo en cuenta fijaos bien no solo por la presencia de Mario Conde por lo que significó después claro porque en el momento en que se hace esta foto Mario Conde es un banquero más ¿no? y está al lado de Scames que es uno de los históricos de los banqueros clásicos pero sobre todo por la actitud de Felipe González veis que sonriente está que sonriente bueno pues el mismo día se reunió con los sindicatos esto era en los momentos álgidos de la respuesta a esos procesos de reconversión y todo esto y fijaos bien cómo está Felipe González con Redondo y con Gutiérrez es muy significativo ¿no? es casual pues probablemente sí probablemente sea casual pero imaginaos sonriente con los banqueros tristes con los sindicatos fíjate cómo se quedaron sus críticos dentro del Partido Socialista a medida que avanzaba el dominio total castellano y gomellorente ¿eh? y cómo va evolucionando la figura la incorporación de gente de UCD la incorporación del PSP luego con guerra todo esto la contestación que va surgiendo a lo clásico el famoso referéndum de la OTAN la famosa la famosa instalación de cabañeros no sé si muchos os acordáis y ya va evolucionando esto ya no es la imagen del 82 esto ya es el 89 ¿eh? bien bien mientras tanto la sociedad española está cambiando rapidísimamente y está haciendo que se produzca un choque entre el pasado y el futuro y el presente ¿no? la señora clásica de siempre en la playa con la chica en bikini un congreso religioso donde unas monjas tienen que soportar a una chica con las piernas cruzadas en minifaldas ¿no? todos estos choques culturales y la emergencia de nuevos medios de comunicación los actores ya de los años 90 ¿no? Luis del Olmo que sería más clásico Iñaki Gabilondo y José María García pero ya Julia Otero Concha este hombre que murió de la COPE Antonio Herrero Antonio Herrero bien también nuevos protagonistas sociales era inevitable mencionar a Almodóvra esta es la asistencia a uno de los premios Oscar o fotos como esta muy representativas de las nuevas generaciones jóvenes de entonces expresadas en Moncho Alpuente Antonio Gutiérrez Aznar esto en pleno felipismo ¿no? Gurruchaga Rosa Montero Campo Vidal Martirio el bailarín este Eduardo el San de Bremont la otra la que presentaba bueno que ahora presenta el gran hermano ¿cómo se llama esa? Milá Mercedes Milá sí ah perdón que me pasé bueno y procesos también de modernización en las infraestructuras en las comunicaciones algo también nos mostró ayer ¿no? pero cosas como el AVE o la Expo de Sevilla en fin la Olimpiada de Barcelona esto es el canto ya del cine de la modernidad porque está previa al proceso crítico pero claro evidentemente la apertura del país en estos momentos la familia real jaleando a los deportistas tened en cuenta que para ciertas generaciones españolas el triunfo deportivo esto se lo menciono yo mucho a los jóvenes en clase porque parece inconcebible ¿no? hoy los jóvenes están acostumbrados a que los deportistas españoles ganen España gane el mundial Nadal los Gasol pero cuando nosotros éramos jóvenes España no ganaba nunca nada yo recuerdo a mí me gustaba de joven el atletismo me gustaba de joven el atletismo y el único que llegó a México 68 fue Mariano Aro a una final y quedó el octavo claro ni siquiera medalla era inconcebible y todo esto cambió de golpe en un momento Indurain y cinco triunfos consecutivos en el Tour de Francia y toda esta nueva estética que ya se impone a medida que avanzan los noventas de manera contundente es decir el pasado estaba ahí pero también venía el futuro esta otra que me gusta mucho también es un gigoló la despedida de soltera esto también luego ya va cayendo en la chavana canería en ciertas manifestaciones cutres populacheras pero bueno en la música esta ruptura que significa mecano que conviven con la reinterpretación del pasado esta Joaquín Cortés la modernización de las expresiones más tradicionales de España pero que lo que se impone literalmente hoy todo el mundo se acuerda de mecano y hasta las nuevas generaciones cantan las canciones de mecano es decir dos o tres generaciones después sigue persistiendo esto ya es empieza a ser pasado para los jóvenes de hoy ya empieza a ser memoria pero memoria histórica el franquismo tal y como lo hemos visto desde el principio empieza empieza la fase la fase complicada la última legislatura 93-96 Amedo y Domínguez Vera y Barrio Nuevo que empiezan a ir ya al banquillo Roldán bueno estamos entrando no solo en la guerra sucia sino también en la corrupción y también otros fenómenos paralelos de los que no se habla a veces pero que también son importantes en aquella época no olvidemos el Jesús Gil que es una forma de populismo un precedente de ese populismo barato y no olvidemos sus éxitos electorales o aquel otro en las elecciones europeas de Ruiz Mateo llegó creo a tener dos europarlamentarios o sea son fenómenos que están ahí es curioso que la la idea esta de la que nos ha hablado Lola de la enseñanza republicana os traigo esta foto de la Universidad de Madrid en los años 30 lleno de jóvenes pero de de chicas también se fue perdiendo cuando la protesta estudiantil de los 60 derivó en las universidades masivas de los años 80 y 90 esto es una imagen de la Carlos III de Madrid hace unos años la modernidad rabiosa se impuso en todos los sentidos también en la exageración siempre de la comida y que quizás es un atavismo de la posguerra todas estas imágenes que nos muestran la ruptura y en los últimos años el felipismo apostando por por esa modernización desde el 82 esta imagen parece también simbólica hace una llamada casi desesperada a los suyos ¿no? para que sigan apoyando ese proyecto cuando ya está bastante desgastado ¿no? es un meeting del año 93 y esa llamada surtió efecto porque desde desde aquel 202 habían pasado al acoso de los micrófonos de guerra pero Felipe González a pesar de la soledad en el consejo de ministro de la cartera del presidente del gobierno pues logró imponerse en las elecciones del 93 contra todo pronóstico todo el mundo creía que iba a ganar el partido popular y Felipe González con su carisma con su arrastre todavía logró concitar el apoyo necesario aunque sin mayoría absoluta esta es la cara que se le quedó a ganar esa noche aunque poco después en el 96 tendría esta otra bien son juegos que nos remiten por fin al final del proceso que he dicho de principio y fin la mirada por la ventana y el paso de poder esta misma imagen la utilizó Alfonso es un poco forzada porque ya sabéis que es del 93 pero bueno expresa el paso a uno y otro y luego ya recoger el legado de toda la transición en esta imagen que me parece muy expresiva de los cuatro presidentes de la democracia que reunió a Aznar al final de su mandato en la Moncloa a partir de ahí ya es otro país es otra cosa distinta son nuevas manifestaciones el barrio de Chueca el matrimonio gay las nuevas actitudes de los jóvenes la inmigración curiosamente la inmigración la inmigración se convirtió en inmigración no sé cómo voy de tiempo bueno ya estoy terminando se convirtió de ser un país exportador de población nos convertimos en un país y las rémoras que nos quedan el terrorismo la respuesta con las manos blancas al terrorismo la respuesta histórica al ejército convirtió como ya hemos dicho después de esa reforma el ejército en un ejército internacional con sus misiones en el extranjero y se han acabado las rémoras antiguas del ejército ahora es lo mediático la contemplación de la televisión las bodas reales cuidado con las bodas reales porque visto en el tiempo si hacemos trampa también que reconozco que hago trampa estas bodas reales tan masivas también hubo una boda real masiva que fue esta pero claro luego pasó lo que pasó y entonces ahora la miramos de otra manera no miramos igual a Urdangarín y a Cristina después de lo que ha pasado en fin esta imagen yo creo que resume muy bien el tiempo y de aquella toma de posesión del 82 pasamos ahora aquí y ahora ya tendremos que jugar con el futuro es verdad que con el paso del tiempo el proceso se fue degradando también las personas pero no creo que sea muy distinta esta imagen previa a la llegada al gobierno de otros nuevos actores que están entrando en la política española que representan otras opciones distintas comparemos los años 80 con Podemos o comparemos la relación con el nacionalismo catalán de aquellos años con las relaciones con los nacionalistas de las nuevas fuerzas emergentes bueno pues entre todos estos saludos yo quiero rematar con esta imagen que creo que es la que expresa los cuatro conceptos que he querido decir tiempo espacio memoria y futuro porque en realidad una imagen no es solo el tiempo que representa sino las visiones y las lecturas que hacemos de ella desde distintas perspectivas y con eso termino muchas gracias gracias